Advertencia del cirujano de tu oído, lo que vas a oír ahora es underground. Y a la gritar pa' que se acuerde de ti, por eso, fúyala, fúyala, si pasa por aquí, y a la gritar pa' que se acuerde de ti, muevete así, el Frankie Boy ya está aquí, muevete así, el Ocli ya está aquí, vicky, vicky, ella sí lo sabe mover, parece que todo el mundo, ella la quiere ver y vicky, vicky, ella sí lo sabe mover, y le enseñé yo, y ahora, y si no te gusta el reggae, pues móstate aquí, y vete pa' la playa, pero con un G3, pa' que te, vamos a mover ahora con vicky, vicky, pa' que aprendan con mi swing, Y ya tú sabes, sí, que Frankie Boy ya está aquí, mueve ya, se ve las caderas, mamita, y yo se la vi grande, a esta chica, y yo se la vi grande, y dijo, te digo algo en serio, yo no quiero amores como Luis Salón, pero si quieres, consiguete un condón, y pagame un jordón, ajá, te digo algo en serio, yo no quiero amores como Luis Salón, pero si quieres, consiguete un condón, y pagame un jordón, muévete así, Sí, que Frankie Boy ya está aquí, mueve ya, sí, que Frankie Boy ya está aquí, mueve ya, sí, mueve las caderas, mamita, mueve ya, sí, que Frankie Boy ya está aquí, mueve ya, sí, mueve las caderas, mami, mueve ya, sí, mueve las caderas, mami. Puyaca Yo digo que tu amor a mi me puede matar Tu amor es tu crimen Y no lo puedo contener Porque es imposible Jamás yo lo puedo comprender Tu amor es tu crimen Y no lo puedo contener Porque es imposible Jamás yo lo puedo comprender Yo puedo recordar Aquella lección Cuando esa chica le prestó a mi corazón Nosotros tuvimos una conversación Cuando te toqué Presente una tentación Besarla, amarla Es toda mi pasión Es prenda y rumbe Perfecta combinación Tu amor es tu crimen Y no lo puedo contener Porque es imposible Jamás yo lo puedo comprender Tu amor es tu crimen Y no lo puedo contener Porque es imposible Jamás yo lo puedo comprender Muévete, muévete Muévete que ya llegue A quien le gusta el blow Y dice muévete Muévete, muévete Que ya llegue A quien le gusta el blow Y dice daddy 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 oh Que te gusta más Un botito o un blon Daddy daddy eh Daddy daddy oh Que te gusta más Un botito o un blon Una mano hacia el cielo Y otra por telé en el huevo Una mano hacia el cielo Y dice daddy daddy eh Daddy daddy oh Que te gusta más Un botito o un blon Daddy daddy eh Daddy daddy oh Que te gusta más Un botito o un blon Una mano en la zona Una mano en la zona y la otra por ser en las toras Y dice Dari Dari eh, Dari Dari oh Que te gusta más un botito o un blon Dari Dari eh, Dari Dari oh Que te gusta más un botito o un blon Muévete, muévete, muévete que ya llegue a quien le gusta el blon Y dice muévete, muévete, muévete que ya llegue a quien le gusta el blon Brutalidad, brutalidad a la raza humana Hay que respetar Yesai, brutalidad te digo brutalidad La raza humana hay que respetar En un grupo se pudieron agregar doce bichotes que querían asaltar El nombre era el Banco Popular Hicieron la reunión y empezaron a planear A Mickey le dieron una K47 A la madre regalaron una 357 Entre todos, tomaron la decisión Hicieron el pacto de la asociación El grupo son mafia bregan de corazón Llegaron al banco y cometió la misión No había confusión, tampoco condición Robar todo el dinero era la solución Este lunes iremos para allí Después todo el dinero vamos a repartir Brutalidad, brutalidad a la raza humana Hay que respetar Yesai, brutalidad te digo brutalidad La raza humana hay que respetar Dijeron, no hay que respetar Dijeron, dijeron, esto es un asalto Así que todo el mundo que arce la mano En el lugar había un agente estatal Llamó la policía del Distrito Nacional Los del cuartel eran de saturación El hábito del plan era una explosión Cerraron la redata y pudieron encontrar Cinco de ellos iban a saltar Siete de ellos querían liquidar Con las metas y cobrar y directo a matar A todo aquel que se les quería pegar Yes Brutalidad, brutalidad a la raza humana Hay que respetar Yesai, brutalidad te digo brutalidad La raza humana hay que respetar Los policías llegaron al acuerdo Escuchaban un disparo y entaban para adentro Llegaron a estar y pudieron encontrar Estaban a de tiro, le empezaron a tirar La guerra a par de horas pudo durar Capturaron uno de ellos, lo llevaron a llamar Otros de ellos muertos los fueron a velar Sus madres lloraban, las madres sufrían Decían, esto no es lo que mi hijo me decía Mi hijo me amaba, mi hijo me quería Yes Con el gran Dios, ahora tiene una cita En el cielo, en el infierno, que Dios me lo bendiga Dios conoce tu alma, también tu corazón Tú puedes ser muy mal y Dios te da la salvación No te dejes llevar, por lo que diga tu gente Humilde el corazón, hasta la muerte Y no te dejes llevar, por lo que diga tu gente Humilde el corazón, hasta tu muerte Bum bum marihua, bum 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 Eso es lo que tiene que fumar la azafata Pa' que en el labio se me ponga bien Eso es lo que tiene que fumar mi enfermera Pa' que me cure con sus preciosas caderas Bum bum marihua, bum 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 Eso es lo que tiene que fumar mi bailarina Pa' que se me ponga bien mi rima Eso es lo que tiene que fumar mi ingeniero Pa' que me construya una masión hasta cielo Bum 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 marihua, bum 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 Franky Boy acaba de llegar Franky Boy ahora te va a cantar otra vez te comí el canto mi nena a mi me quiere tanto que yo no puedo parar que yo no pueda parar por eso muchachita tu tienes que escuchar a boom boom marihua 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 yo creo que brinquen brinquen y que alcen la vaga Franky Boy ya llego así que mueve el glulo brinquen brinquen y que alcen la vaga Franky Boy ya llego así que mueve el glulo brinquen brinquen mira quien esta aquí ya brinquen brinquen mueve la cinturita brinquen brinquen mira quien esta aquí brinquen brinquen con su reggae music es Franky Boy que te viene a cantar nana es Franky Boy que te viene a pregonar nana mueve palante pa mi mueve pa atrás nana que Franky Boy ya no te viene a cantar con mucho ritmo y sabor pa hacerte mover escucha mamacita tu tienes que entender que esto tu lo pediste te lo traigo otra vez Franky Boy con player o DJ a Dandada Franky Boy acaba de llegar Dandada Franky Boy ahora te va a cantar Dandada otra vez te comí el canto Dandada mi nena a mi me quiere tanto que yo no puedo para que yo no puedo parar por eso muchachita tu tienes que escuchar yo creo que brinquen brinquen y que alcen la vaga Franky Boy ya llego así que mueve el glulo brinquen brinquen y que alcen la vaga Franky Boy ya llego así que mueve el glulo saludo a la gente de Humacao esta gata me la tienen virao este fracky puede que se viene a cantar oye muchachita tu te tienes que meniar de nuevo ahora vengo de matar estúpido te tienes que quitar oye Elisa, oye Elisa ¡Aquí estoy yo! mistake y oye Elisa! oye Elisa 그런데 hoy Elisa ¡Aquí estoy yo! lernenati y otra vez si no te vayas esconder! Sed que dejaste planteau a tu novio Poshu y despues te invite a comer una quizas y mucho cuidado 2 por ahí vienen oye Elisa ''Aquí estoy yo'' oye Elisa ¡Aquí estoy yo! musica atrapar mi santa Si se quiere money y se va a montar, dice Ah, pero esta rima aquí estoy yo Es el cantante que pediste, Frankie Boy Y lista lo que es 38, yo Y me llamo y bien hipócrita me saludo Hey Frankie, yo no voy a cantar Así que mueve Vicky, Vicky, ella es la clave Ella es Frankie Boy, así que ya tú sabes Y ya empezó mi show, manos arriba Si entras a mi casa, no hay salida Y ya, sí, muérete aquí Y este es Frankie Boy, así, muévete así Y si te mojas es que te beso bien fresh Y si te mojas es que te beso bien fresh Y si te mojas es que te beso bien fresh Ponme la canción, otra vez dice Mueve pa' atrás, digo mueve pa'l frente Te pongo a mover y eso lo sabe mi gente Este es Frankie Boy que canta pa' ti Mira como mueve la chica sexy, sexy Otra vez te comí el canto Por eso es que mi nena me quiere tanto Y no me espanto Así lo mía es cantar, si no pregúntale a mi gente Que lo pongo a gozar yo Persígueme 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 Sígueme Sígueme Escucha el dembow Como suena el timbal Ya bailo en Puerto Rico y disfruto en Panamá Escucha el dembow Como suena el timbal Tu desea rubén Tu estilo original Y esto y el bumbo Este es mi tiempo Las calles siempre gritan cuando escuchan mi voz Y esto y el bumbo Este es mi tiempo La gente ya bujo Están en mi show Alza tu mano, llámate el que esperó Cristo es primero, rubén A segundo En la tabla de honor tengo mi posición Un saludo muy amable al pueblo que me apoyó Por el viejo San Juanco, mi chica caminaré Una buena experiencia, esto con toda tu piel Ella me pregunta, yo le voy a responder ¿Quién fue su hombre y de quién fue ella mujer? Muevelo Esta es mi inspiración Mi arma es letal Mi voz es feroz Todos en la pista se quieren divertir Playero cuarenta, tú lo sueles elegir Voy a caer cuarenta, tire por él La papá, paga, aquí voy a meter Persígueme 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 Sígueme 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 Busca tu libreta y llámalo A todo aquel que sea tu amigo Busca tu libreta y llámalo A todo aquel que sea tu amigo Me proclama Rubén San Gobernador Solicito al mejor en su gran actuación De la nueva era la competencia murió Me suban el volumen que cuarenta salió Persígueme 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 Sígueme Sígueme Persígueme Persígueme Sígueme Sígueme Muevelo para mí Muevelo para mí Muevelo Muevelo Solo aquí Con playero Vengo a combatir En Villaquería Me escucharon a mí Los de la colectora Me suelen preferir Un grupo de voces Me escucharon A mí con tu playero Pone ritmo El cuarenta va a seguir Persígueme 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 Sígueme Sígueme Persígueme 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 Sígueme Sígueme Sígueme